hola bienvenidos a mi canal Heidi family blogs les doy la bienvenida a las nuevas personas que están llegando que están aquí formando parte de esta comunidad te doy muchas gracias de antemano en este vídeo te voy a estar mostrando dos ideas de cómo poner bonita tu estación del café o también conocida como el coffee bar mi área del coffee bar o estación del café aquí está a un lado del refrigerador aquí en esta esquinita ya tengo la máquina expreso y bueno pues hoy les voy a hacer un pequeño cambio voy a estar dándoles dos ideas así que en el último vídeo los lleve al dólar general a la tienda que tiene decoración y no muy cara les dije que para este vídeo les iba a dar unas ideas o una idea en este vídeo te voy a estar mostrando dos ideas de cómo poner pues bonita el área así que quédate hasta el final y no olvides de comentarme cuál fue tu favorita cuál fue la que más te gustó así que vamos a empezar aquí ya está limpiecito ya quité la máquina la expreso para pues para dejar bien limpiecito antes de la decoración pero antes que nada les quiero enseñar algo ahora les quiero enseñar estas dos lamparitas que me compré en amazon en mi cocina en la parte de aquí donde no le da mucha la luz pues se mira oscuro a la mera hora de andar decorando siento que pues que no tiene mucha iluminación y por eso me estuve encargando esas dos lamparitas es un set pues que traen dos si les interesa les voy a dejar el link acá abajito en la descripción de este vídeo son lámparas inteligentes porque se llama lámpara inteligente porque la primer función es tenerla en pues ponerla en el botón on donde se deja encendida todo el tiempo que uno la quiere tener encendida la otra opción para tenerlo en auto automático cuando lo pones en automático si le pasas si le pasas la mano o cualquier cosa que le pase tiene un sensor que se va a aprender automáticamente y la otra función es que tiene otro botoncito donde le puedes poner donde dice noche night que se apaga la oscuridad al momento de detectar un movimiento o cualquier cosa que se está moviendo pues se va a aprender automáticamente cuando se pone en la noche cuando todo está oscuro y pues el automático es cuando le pasas así la mano también es muy similar al de noche no tiene baterías ya viene con su enchufe para que lo pongas a cargar en la electricidad y pues miren si dura bastante por eso me gustó para tenerlo aquí en mi cocina me la acabo de poner y es bien fácil de quitarse y ponerse y miren así se mira qué diferencia ya se mira más iluminado ahora sí vamos a empezar con la decoración ahora voy a estar colocando este este cuadrito que me lo estuve comprando en el dólar general si miraron el último vídeo se los mostré después de que llegué de la tienda y me costó 6 dólares y miren se mira como si fuera madera pero no es como solamente un plástico y pues tiene ese ganchito y voy a estar colocándolo aquí en esta parte y pues voy a estar utilizando para colgarlo este ganchito transparente para que no se note de igual manera voy a estar limpiando con alcohol para para desinfectar el área y que se quede bien pegado el pegamento y voy a esperar a que se seque un poquito para ponerlo acabe de colocar el ganchito ahora es turno de colgar este letrero ahora la segunda cosa va a ser colocar esa tabla miren y para tapar el enchufe voy a estar colocando esa tabla de mármol voy a poner este listón para acá para enfrente y pues acá lo voy a estar colocando voy a estar colocando esos libros estas son recetas de verduras y pues para que se mire mejor lo voy a estar colocando también acá enfrente de la tabla de mármol y después voy a estar colocando esta otra tabla de madera aquí a un ladito de mi cuadro después voy a estar colocando este contenedor para café y miren pues es de cerámica y pues me gusta porque aquí tiene las letras donde dice coffee pues donde define lo que contiene después voy a estar colocando esta hermosa jarra blanca y miren con estas ramitas de hojita de eucalipto para que luzca más bonita la jarra le voy a estar poniendo colocando este collar de mesa y miren aquí dice bendecido y pues me encanta son bolitas de madera y pues miren hay unas que están de color natural y otras de color blanco y por último voy a estar colocando esta hermosa taza miren es es blanca con dorado y me encantó este no es su plato el plato original se me quebró pero pues creo que este no se mira mal y después para complementar voy a estar colocando esta hermosa y dorada cuchara miren está muy bonita tiene su diseño muy bonito la voy a estar colocando aquí en el mismo platito de la taza en el mismo platito de la taza y y y y y y y y y En esta segunda idea voy a estar colocando esta tabla, la tabla de mármol. Les quiero enseñar esta hermosa tetera, miren qué hermosa está, es de cerámica y pues miren su tapadera, aquí está, también es, pues miren ahí tiene los hoyitos para que si ponemos aquí el té, ya sea con hojas naturales, las hierbas naturales, pues que no se nos vayan a venir por acá a la hora de servir. Otra cosa que les quiero mostrar, enseñar, miren, tengo dos juegos de taza de té, qué bonito diseño, las flores, este set es hecho en Portugal, muy bonitos que están, aquí dice Portugal, y pues ahorita las vamos a colocar a un lado de la tetera. Y aquí mismo le voy a estar colocando esas dos cucharas. Y voy a estar agregando este arreglo floral en frente de la tabla de mármol. Y para terminar voy a estar agregando esa hermosa decoración de una ratita que tiene mucho frío, que aquí tiene su taza calientita, sus galletitas, y la voy a estar colocando aquí mismo en esa decoración. Había movido la expreso para acá, más pegado acá. Acá la decoración para tapar el enchufe, pero sentía como que no me convencía. Entonces traté de hacer algo diferente, poner otra cosa. Y lo que voy a estar colocando va a ser un libro. Este es un portalibros, también puede ser un portarretrato. También colocar un plato de decoración. Vamos a mirar el resultado. Y voy a estar colocando el libro este de remedios, como remedios de la abuela. Y pues miren, tienen para hacer tés. Aquí dice que tiene 972 tés. Y pues entre muchas cosas. Y esperemos que se miren mejor. Miren, ¿qué les parece? Se ve mejor, ¿verdad? Creo que le da otra visa mejor. Por otra parte, ya estoy colocando aquí en este lado la luz, porque siento que se mira muy oscuro. La luz del techo no era suficiente para iluminar. Es bien fácil de instalar. Solamente vas a remover los dos papelitos que tiene cada imán. Y ya lo vas a colocar donde más desees. Qué gran diferencia se nota aquí con la luz y sin luz. Y de ese lado, a un lado de la estufa, también le estoy colocando una. Miren, la verdad que sí se mira mucho mejor así con la luz que acabo de poner. Pues miren, prendí también la luz del micro. Pero voy a comprar otra luz, igual que las que acabo de instalar, para ponerla aquí. Porque sí se mira la gran diferencia. Sí se nota bastante. Y aquí también se nota bastante el cambio. Porque sí se miraba muy oscuro. También creo que aquí en el medio también se miraría una bien para que estuviera así parejo. Todo alusado. Cuéntame, ¿qué te parecieron esas dos ideas? Miren, pues aquí dejé esta, la última. No sé realmente por cuál de las dos decidirme. Las dos me parecieron muy bonitas. Pues para que aquí permanezca en lo que sigue el siguiente cambio. Que ya muy pronto va a estar la otra decoración de Pascua para primavera. Así que no te lo vayas a perder. Hasta aquí voy a dejar este video. No olvides de comentarme cuál fue tu favorita. Te voy a estar leyendo. Así que nos vemos en el próximo video. Con el favor de Dios se cuidan. Adiós. Adiós.